Si tienes de marchar, adiós que te vaya bien Si te haces falta, lloraré por tu querer Es fácil buscar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes que que me haces daño, ya no me hagas más llorar Es el de amor, no aguanto más, y más y más, que te dé mamá Es el de amor, no aguanto más, y más y más, que te dé mamá ¡Esto sí es un sabor! ¡Salsam! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!